El señor Turé, Suan Janfu, Gina Davis, señoras y señores. Bueno, primero que nada va a ser difícil para un digital hacerlo después de dos análogas. Vamos a ver si es posible. Y quiero excusar a mi Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ella por su agenda y por su actividad no ha podido estar recibiendo este premio que valora y le da tanta importancia. Por eso me ha enviado a representarla en esta reunión. Para nosotros, para nuestro gobierno, es una política trascendental, la política contra la discriminación, contra las diferencias de todo tipo. Y sobre todo las políticas de derechos humanos que hacen a la verdad, la memoria y la justicia. Y para mí es un gran orgullo formar parte de un gobierno que no solo trabaja contra la discriminación de las mujeres, sino que estas acciones son llevadas adelante por una mujer. Me parece que esto marca a las claras el lugar que la lucha contra la discriminación de género tiene en mi país, la Argentina. Una mujer que no solo ha sido Presidenta durante cuatro años, sino que ha sido reelegida por su pueblo para llevar adelante los destinos de nuestro país por los cuatro años que han comenzado recién. Y lo más importante es formar parte de un gobierno que no solo hace enunciados y palabras, sino que entiende con toda claridad que para llevar adelante las políticas, lo más importante es asignar recursos, sino que cualquier idea, cualquier palabra podría quedarse solo en eso. Y lo más importante es convertir las ideas, los sueños en cuestiones concretas. Y para eso las políticas deben convertirse en hechos que transformen la realidad de la vida de nuestros compatriotas. Esta creo que es la clave de la lucha contra la discriminación en la República Argentina, poder transformar la realidad de la vida de las mujeres y varones que viven en nuestro país. En particular, en el tema que nos ocupa hoy aquí, que es el vinculado a la información y las telecomunicaciones, nosotros pensamos que la palabra clave es accesibilidad, para que en el mundo moderno existan igualdad de oportunidades, la palabra clave sin duda es accesibilidad y accesibilidad democrática, es decir, una accesibilidad plana a la cual puedan acceder todos y cada uno de los habitantes de nuestro país, sin que haya discriminación de género, sin que haya diferencias entre mujeres y varones. Pero también en un país con población rural, en un país muy extenso, que la posibilidad de acceso a la conectividad llega a cada uno de los rincones de nuestro país, sin distinguir entre la capacidad económica de los distintos ciudadanos. Que sea posible que cada uno de los ciudadanos acceda a los servicios informáticos. Por eso, algunos de los programas que han servido para honrarnos con este premio, quería comentarlos con ustedes. El primero de ellos es la red de fibra óptica federal, que incluye cubrir a todas las poblaciones de nuestro país con una red pública de fibra óptica, una red cuya inversión ha sido realizada por el Estado Nacional de Fibra Óptica para que todos los ciudadanos puedan acceder a los servicios de banda ancha en cualquier rincón de nuestro país. Nuestro país, por algunos de ustedes no lo sepan, va desde una región tropical en el norte hasta lo que muchos conocen como el fin del mundo, de los famosos cuentos de Julio Verne, allí cerca de Ushuaia, muy cerquita de la Antártida. Entonces, llegar a una cobertura global de fibra óptica implicó un gran esfuerzo para nuestro gobierno y llegar a cada uno de esos puntos. El segundo programa es la televisión digital abierta. Ustedes saben que en muchos lugares de difícil acceso, la televisión por cable es un sistema comercial y esto genera en nuestro país o generaba en nuestro país una diferencia entre quienes podían pagar y no pagar porque no existía un servicio de televisión pública que llegara al conjunto de los habitantes de la Argentina. Bueno, a través del sistema de televisión digital abierta, hoy llegan los servicios de televisión a los 40 millones de argentinos en forma gratuita y el servicio de televisión digital abierta no sólo implica la parte tecnológica sino también la generación de contenidos, la generación de programas sobre todo de carácter no comercial, de carácter cultural, educativo y cuando decimos educativo para nosotros no es sólo la educación clásica sino la educación en valores, en cuestiones como la no discriminación, la no violencia, la igualdad de derechos ante la ley, la igualdad de oportunidades. Pero sin duda, y quería llegar aquí, el programa que a nosotros más nos gusta y más disfrutamos como gobierno es un programa que llamamos Conectar Igualdad que implica que los 3 millones de niñas y niños argentinos que concurren a las escuelas públicas, un sistema de escuelas gratuito principalmente utilizado por los ciudadanos de menores recursos, cada una de esas niñas y niños tenga una laptop para su uso personal que si termina, o sea, si recibe en el final del curso pasa a ser de su propiedad dicha computadora. Esto sin duda de nuestra óptica es el mayor avance en igualdad de oportunidades ante las nuevas tecnologías y tiene que ver no sólo con la situación actual de esos niños y niños que se ven igualados frente a otros que sus padres les pueden comprar las computadoras, sino sobre todo en una igualdad y posibilidad de igualdad de acceso a futuros trabajos, cerrando la brecha digital, porque como decíamos, así como la conectividad, la accesibilidad, es el nombre de la democracia hoy en los temas informáticos, la formación de capital humano y la posibilidad de igualdad en acceder a más y mejores puestos de trabajo va a estar dada por la posibilidad de cerrar la brecha digital entre los distintos grupos de poblaciones. Por eso, tal vez este es el programa que más nos interesaba compartir con ustedes, porque implica no sólo la asignación de recursos para la compra de estas máquinas, sino también la logística y la distribución, la generación de software especial para tener contenidos educativos dentro de los mismos, es decir, un gran esfuerzo que hace el Gobierno de la República Argentina para evidentemente mejorar la igualdad de todos los distintos grupos de poblaciones dentro de nuestro país. Y como les decía antes, en definitiva, gobernar es tomar decisiones sobre la asignación de recursos. A veces es duro, a veces es difícil interpretar que cuando uno asigna recursos a una actividad se los está recortando a otra. Y me parece que en el momento que se está viviendo con la crisis internacional, es un concepto que lejos de esquivarlo debemos reforzarlo e interpretarlo, porque justamente el rol del Estado y las políticas públicas van a tener mucho que ver con que estemos generando sociedades más igualitarias hacia adelante, pero también algo que no hay que perder de vista, que esa igualdad pueda empezar a converger entre los distintos países, que no sea sólo cuestiones de políticas internas, sino que son cuestiones que sin duda van a tener que ver con la posibilidad de vivir en un mundo más seguro, un mundo con más oportunidades para todos si los gobiernos se involucran en este tipo de actividades. Y compartir con ustedes un ejemplo que permitió a Argentina llegar a poder poner en práctica este tipo de programas. Nuestro país hasta el año 2003 utilizaba el 5% de su producto para pagar deuda externa y el 2% de su producto solamente se invertía, 2% de su producto bruto interno se invertía en el sistema educativo. Entonces, a partir del año 2003, con un nuevo direccionamiento político, pudimos revertir esa ecuación y en este año 2011 que acaba de terminar el gobierno argentino invirtió sólo el 2% para pagar deuda pública y el 6,5% para invertir en su sistema educativo. Estamos convencidos que este es el tipo de medidas que nos van a permitir generar mayor igualdad, no sólo de género, sino igualdad de oportunidades de todo el conjunto de la población. Por eso es un gran honor y un orgullo poder estar aquí representando a mi Presidenta. Espero haberlo hecho en forma digital casi con tanto sentido como las análogas que me precedieron. Y compartir con ustedes en tiempos que parecen difíciles, en tiempos de crisis, un mensaje de esperanza, un mensaje de futuro que tiene que ver con este tipo de premios, que tiene que ver con este tipo de posibilidades de mirarnos y compartir experiencias, compartir las cosas que cada uno de nosotros hacemos en el lugar que nos toque, más grande o más pequeño. Y no perder de vista que si somos capaces de reconocernos iguales en nuestras diferencias, vamos a poder juntos hacer lo que falta para un mundo más igual, más seguro, con más oportunidades y sobre todo con muchas esperanzas para nuestras niñas y niños. Muchas gracias. Gracias.